Sí, mi gente, mi gente, mi gente, me dándolo ver a pie con suerte de ustedes, para que con ustedes de este momento, el grupo del centro de productos de Olímpia, señor, esto es un libro, esto es precioso, señor, el día de esta mañana, yo la alquila a tres semanas, para el tiempo que te traes, señor, te voy a mostrar, te voy a mostrar un poco, esto es un lugar, lindísimo, señores, esto es precioso, 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 centro turístico, río Olímpico, en los caballitos, una caballita, una caballita, para que está así, que la alquila, así, señor, esto es precioso, esto es precioso, así, hay una paz, una tranquilidad, verdad que necesitan estas cosas, que necesitan este turismo, esto es un lugar perfecto, ¿no? porque la alquila, son estas cosas, con las caballitas, con la caballita que tienen, soi- restartó, las civiles, El mojito Dentro, el turístico Río, río Todo es el muerto Y todo es muy bonito Bien estudo Estamos todos con la bonita catona Conoce Hay aquí En Río Viene a la cabañita señor Esos cabañitas Es clásicas que las alquilan En fe de semana El día que te quieras Puedes venir Yo tengo Todo es precioso Todo es precioso para todas estas personas que le gustan el ecoturismo y venir a estos sitios así bonitos es un lugar perfecto vamos a visitar aquí en la comunidad río hermoso ahora ok